En el fútbol español queremos siempre a los mejores jugadores y si Messi es el mejor jugador del mundo para mí, pues evidentemente me gustaría tenerlo siempre en nuestra competición, igual que hay otros, ¿no? Grandes entrenadores como Jürgen Klopp o Mourinho me gustaría que volviese o Pep Guardiola, ¿no? Hablo que siempre nos tiene que tener lo mejor. Es evidente que siempre nos puede causar un daño, pero bueno, yo creo que estamos preparados para esta circunstancia, ¿no? Así ya se nos fue Neymar, ya se nos fue Cristiano Ronaldo y hemos resistido perfectamente. Si los tenders de los derechos audiovisuales a nivel mundial es un termómetro, pues los hemos podido aguantar muy bien, ¿no? Con la salida de esos jugadores, ¿no?